Yo soy Yonadab Cabrera y esto es Central Informativo. La Fiscalía de Puebla realizó un cateo en el municipio de Palmar de Bravo, allá en el Triángulo Rojo, y aseguró a distintas personas y drogas. Durante la diligencia, dos hombres que atacaron a los investigadores fueron abatidos. Resultado de investigaciones por la venta de droga en Palmar de Bravo, la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió una orden de cateo que derivó en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de estupefacientes y cartuchos. El director de Recursos Humanos del municipio de Huachinango, Aldo Barrios González, rentó un helicóptero para pedir matrimonio a su novia durante las fiestas de fin de año. En este 2022, el acontecimiento tuvo lugar el 26 de diciembre, para ser exactos, y Aldo, justo en el momento del vuelo, le solicitó matrimonio a su novia. Esto de acuerdo con un video difundido en redes sociales. Por supuesto, los usuarios de redes sociales lo tundieron en críticas por mal uso de los recursos públicos, y él todavía les respondió que todos aquellos críticos y detractores son unos conformistas. El Estado de Puebla tiene nueva fiscal de género y se trata de Margarita Garcidoñas Cuellar, quien llega en sustitución de Raquel Avendaño Fernández. El cambio de la titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres ocurre después de una serie de quejas en contra de esta área. Al respecto del nombramiento de Margarita Garcidoñas Cuellar, Gilberto Higuera Bernal, el Fiscal General del Estado, defendió esta área, e incluso señaló que actualmente tiene un alto índice de esclarecimiento y determinación de carpetas de investigación. El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunció una mesa interinstitucional permanente para combatir la violencia de género. En esta mesa participarán diferentes instancias del gobierno estatal, incluso el gobierno federal y el municipal. Todo esto para poder abatir los feminicidios y las agresiones contra las mujeres. El Congreso del Estado respaldó la creación de dicha mesa, para combatir precisamente la violencia de género y la desaparición de mujeres en Puebla. Pon mucha atención porque te quedan menos de 15 días para verificar si es que eres concesionario del transporte público en los municipios de Atlixco, Huejotzingo, Puebla, San Andrés Cholula, San Martín Texmelucan y Tehuacán. Esto de acuerdo con el decreto que se publicó en el periódico oficial del Estado. Si perteneces al transporte público de cualquiera de los otros municipios de la entidad poblana, aún te queda el lapso de seis meses para poder llevar a cabo esta verificación. Este día, los empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, en Puebla, se manifestaron para exigir mejores condiciones laborales, así como la salida del director del Hospital Regional, ubicado en la avenida 14 Sur, en Jardines San Manuel. Y es que acusan que él les ha dado malos tratos y está más empeñado en buscar un cargo de elección popular que en resolver las problemáticas que enfrenta el nosocomio. Yo soy Yunadab Cabrera y te recuerdo que nos puedes leer a través de www.periodocentral.mx y seguirnos en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y buenas tardes.